Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la nueva edición limitada de la Coca-Cola sin azúcar de Marshmallow. El artista musical que tanto te encanta ahora llega de la parte de Coca-Cola Creations. Ahí, Coca-Cola sin azúcar de diferentes sabores. Vamos a estar viendo qué sabor tiene, vamos a estar viendo el poder del Marshmallow. Y abriremos un par de sobrecitos de la colección número 6 de Naruto Shippuden. ¿Y dónde está la caja? ¿Dónde abrimos la caja? Más adelante porque todavía no la conseguimos. Pero aún así, queremos irnos derechito al vicio, así que vamos a estar probando esta explosión, esta explosión de sabor. Pero antes que nada, queremos agradecer a los que nos siguen, a los que son parte de nuestro canal, a los que siempre están comentando. Pero hoy no tenemos la lista de saludos, hoy no tenemos la lista de saludos porque... ¡Ah! ¡No saludo a nadie! ¡Ah! ¡No saludo a nadie esta semana! Así que comentanos debajo del video tu mega saludazo para que te mega saludemos de regreso. Porque sí, porque estoy seguro de que ustedes, al igual que yo, estuvimos ocupados toda la semana pensando en las figuritas del Mundial. Así que te dejamos acá arriba el link para ver cuál es la guerra, qué está pasando con las figuras del Mundial entre los kiosqueros de barrio, los kiosqueros que conoces de toda la vida, contra las grandes empresas y supermercados que están vendiendo figus da rolete. Y además, además, si te interesa, vamos a hacer un tutorial de cómo conseguir las cartas que más querés, las figus que te faltan, de una forma mucho más copada o también de la versión digital. Así que, vayámonos derechito al vicio. Y este segmento es auspiciado, nada más y nada menos que por nuestros amigos de siempre. Pepas, pepas de membrillo. Pepas, bueno, a veces son de batata, pero esta vez son de membrillo. Y lo más gracioso, lo más gracioso es que estas pepas de esta marca, a veces, a veces la marca Cuisine tiene productos que vienen de afuera, tipo productos que se hicieron en China, otros que se hicieron en Argentina, o sea, re loco. Cuisine no es una marca nacional, es como re multinacional, o sea, pero bueno, tiene buenas pepas. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, dejamos acá los sobrecitos que vamos a abrir en un instante. ¿Qué de onda? Porque ya Coca-Cola, ya Coca-Cola del año pasado había lanzado una, una versión especial que tenía un juego para que vos utilices una app, que creo que lo pusimos acá en el canal también, que tenía un sabor distinto, un sabor a frutilla bien explosiva. Pero ¿qué de onda con la de Marshmellon? Todo ahí blanquito, como nuestro personaje que también aparece en Fortnite. Bueno, resulta que tiene sabor a sandía y frutilla también. O sea, más o menos parecido al sabor anterior, solamente que ahora de sandía y frutilla. La anterior era la Coca-Cola Cherry, o era parecida a la Coca-Cola Cherry que se ve en Estados Unidos o en otros lugares del mundo. Pero bueno, sandía y frutilla nos recuerda a un sabor que también había venido acá, pero por parte de nuestros amigos de Jugo Tank. Jugo Tank tenía un sabor así, así que si vos lo mezclabas con soda, capaz te sepa lo mismo que a nosotros. A ver si tiene alguna característica especial. A ver, es reciclable. Es Coca-Cola y no viene en botellitas. ¿Por qué aparece la botella? No lo sé. ¡Recicléme! ¡Nos vemos pronto! Dice. ¡Ay, eso es medio turbio! A menos que vos también termines reciclado. Sería mucho más turbio. Pero bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ver cuál es su sabor, cuál es su color. Y lo loco es que, miren, yo ya siento el aroma ahora y... ¡Mmm! El aroma huele a sandía. A una sandía medio... Sí, medio frutillesca. Es como la de los chupetines de Chupapops. ¡Mmm! Como esos chupetines huele. Y ahora vemos las burujitas. ¡Vamos a ver el sabor! ¡Clac, clac! ¡Ah! ¡Qué mala imagen! Pero sí, clac, clac, clac. Vamos a probar. ¡Clac, clac, clac! Capaz que tenía que haberlo dejado en el freezer. Capaz que tenía que haberlo dejado enfriar porque sabe a... ¡Mmm! Sabe un poquito a sandía, vamos a ser sinceros. Sabe un poquito a frutilla sin la acidez de la frutilla. ¡Mmm! Y sabe un poco a Coca-Cola... A Coca-Cola Light. O sea, es como... Está bien entonado los sabores, pero es un sabor muy apagado. Es un sabor casi... Casi sin burbujas. ¡Casi sin energía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marshmellón? ¿Por qué me hiciste una gaseosa tan suave? ¡Mmm! ¡Suavecita! No, puta, en serio. Es demasiado suave este sabor. Es como si realmente estuvieses tomando... Algo con un toque a sandía. Algo con un toque a frutilla. ¡Mmm! No... No nos despierta tanto poder. ¡No nos despierta tanto power como siempre! Pero bueno, entonces... Vamos a terminar de tomarlas porque son 473 mililitros. Es casi como una botella de esas que toman tu papá de cerveciña bien fría. Bueno, pero enorme de Coca-Cola. Así que... Vamos a tomarlo, posadamente. Pero mientras tanto, mientras tomamos, vamos a abrir los sobrecitos de Naruto Shippo de número 6. De la colección especial que viene con cartas Fluors. Con cartas diferentes a las colecciones anteriores. Así que... Bueno, ese fue el unboxing de la gaseosa de Marshmellón. Bastante... Bastante sobria. Si estuviese súper explosiva, te lo diría. Te juraría que está explosiva. Pero no. Así que vamos a abrir los sobres de Naruto. Si es que podemos... ¡Ah! Tanto, tanto estar pensando en el mundial. Nos quitó un poco de fuerza. Vamos a ver si lo recuperamos con estos sobrecitos. Y... Esta semana también. También, también veremos la guerra. De cuáles son los mejores sobres. Los de la versión deluxe o los orígenes de Fortnite. Así que dejanos tus super likes y comentaros si querés ver ese versus tan esperado. Pero bueno. Las de Naruto Shippuden o Popora Popan. Vienen cinco cartas por sobrecitos. A veces venían seis. A veces vienen cuatro. Y arrancamos con la primera carta que es Mitsuki Orochimaru. Orochimaru que tiene ahí a su... Iginia de Octiño. Con... Ocho puntos de Taijutsu. Nueve de... Mentira. Ocho de Nijutsu. Nueve de Taijutsu. Y cinco de Nijutsu. Tipo agua. Es la carta de 824 de la colección. Y vamos ahí. ¡Se volvió papá! ¡Se volvió papá! Al final el malardo. Y después tenemos acá, sí, una con colores flúor. Lo tenemos a... Saruigua. Saruigua. Es la 825. Tipo rayo. Con Nijutsu 7. Taijutsu 3. Nijutsu 7. ¿Te gusta el efecto? Está bueno el efecto flúor ahí naranja. Me copa un poco. Es bastante bestial esta carta. Y acá tenemos otro que sí le queda bastante bien el flúor. No sé si brilla en la oscuridad. Pero así ya queda bastante copada. Es Boruto versus Kawaki. ¿Por qué se ponen a pelear? ¿Por qué pelean? ¿Quieren pelear para ver quién es el mejor ninja? ¿Quieren pelear para ver quién va a tener la mejor waifu? No lo sé. Pero bueno, tipo tierra. Con Nijutsu 6. Taijutsu 8. Y Gensutsu 5. Vamos por la siguiente. Que es una carta más tranquila. ¿Dónde está? Kawaki de joven. Ya tenía la cara manchada. Y el brazo todo tatuado. Es una carta tipo viento con Nijutsu 9. Taijutsu 7. Y Gensutsu 8. Seguido por Boruto joven. ¿Qué onda? Es el Boruto que aparece ya en el primer episodio. El Boruto malardo con la espada. Con los ojos. Con los Gensutsus. Es una carta de tipo fuego. Nijutsu 8. Taijutsu 9. Y Gensutsu 7. ¿Es una buena carta? Seguro que sí. A nosotros los kiosqueros nos dicen siempre que las cartas de Naruto. Las del personaje de Naruto y de Boruto. Aunque estos dos son Borutos. Son las más vendidas de las colecciones. Cuando las venden sueltas. Así que si vos tenés un Boruto en mano. No la intercambies tan fácilmente. Intercambiala por varias cartas. No solo por una. Y vamos por... Uy, acá ya abrimos. Abrimos esta. Y tenemos... 5 cartulis. La primera es... Wow. Me copa mucho el efecto ahí de colores. Está bastante copado. Es Gengo. Gengo ahí todo con serpientes. Serpientes en su ropa. Es una carta agua. De Nijutsu 7. Taijutsu 2. Y Gensutsu 8. Todo misterioso. Seguido por... Che, qué buen diseño. Me gusta el diseño de estas cartas. Naruto de casamiento. Naruto casa... Un Naruto bombón asesino. Bombón casamiento. Tipo rayo. Con Nijutsu 7. Taijutsu 5. Y Gensutsu 9. Es la carta 820 de la colección. Seguido por... No, qué lindo. Y el... Y te digo, el color flúor le queda bárbaro. Es Hinata de casamiento. Carta tipo tierra. En Nijutsu 3. Está Nijutsu 9. Y Gensutsu 9. Decime si no te va a gensutsuar con su belleza. Claro que sí. Qué bien que come Naruto. Arre. Después nos encontramos con Naruto Mecha. Naruto Robot. Naruto Robot. Que dice ahí en la frente 7610. No. Qué bizarro. Qué episodio aparece este Naruto. Oh. Aparece en un videojuego. Es la carta de tipo viento. En Nijutsu 6. Está Nijutsu 8. Y Nijutsu 9. Me copa un montón. Es un... Boruto. Va. Naruto Robot. Y qué... No, 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 no. Bueno. Ya nos fuimos al pasto. Ya nos refuimos al pasto. ¿Qué tenemos acá? Es el Naruto Mecha Modo Kyuubi. Es el Naruto Robot. Pero Modo Mecha. O sea. Modo Kyuubi. Con la cola hay todo. Fluor. Muy copado ese efecto. Ah. Algo que tienen estas cartas. Que seguramente ya habrán notado. Es que no solamente son Fluor. Sino que ahora. Tienen este. Barnizado en frente. Este plastificado en frente. Que le queda bastante bien. Bastante copadas a las cartitas. Pero sí. Mirá. Es un Naruto Mecha tipo fuego. Con el Jutsu de este. Jutsu 5. Y el Jutsu 8. No. Qué loco. Vamos a ver si el último sobre. Vamos a ver si el último sobre nos sorprende. Pero antes. Antes que nada. Otro sorbo de Marshmallow. Para ver si. Para ver si tiene sabor. Chicos. Ya. No. No. No me convence. No me convence. Es como si estuviese poniendo un chupetín de frutilla ahí. Encima de una Coca-Cola. Y lo estoy revolviendo. No. No. Qué es ese sabor. Pero bueno. Vamos por el siguiente. ¿Me recuerda a ese unboxing raro que hicimos de la Coca-Cola de sabor café? Que estaba. Estaría buena la idea. Pero no tenía poder de sabor. Y encima. Y encima era. Encima era dietética. O sea. No tenía azúcar. No tenía azúcar ese. Ese es. Esa Coca-Cola de café. Pero bueno. Este último sobre. Chicos. Este último sobre. Tiene. Cinco cartulis. Y la primera va a ser. Todas estas son nuevas. Casi todas son nuevas. Porque no abrimos muchos de estos sobres. No las encontramos. Vivimos ahí atrapados en la manía del mundial. Pero bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Sakonyukon. La marca maldita en su primera forma. Este. Este ninja. Que tenía doble cabeza. Doble personalidad. Doble cuerpos en uno. Es de tipo agua. Ninshutsu 7. Va. Ninshutsu 8. Taichutsu 7. Y Ninshutsu 8. Uno de los principales súbditos de Orochimaru. En la primera temporada. Va. En la primera serie. Ah. Qué tristeza. Qué tristeza. Nos encontramos acá con Naruto y Haku. Una carta de tipo agua. Ninshutsu 1. Taichutsu 10. Y Ninshutsu 8. Naruto cuando era pibardo. Cuando todavía tenía su primer misión ninja. De verdad. Se encontraría con la pobrecita de Haku. Haku. Que no es. Que aparece acá como una chica re dulce. Re buena. En realidad no es una chica dulce. Ni es buena. Porque es un tremendo ninja. Un tremendo ninja. Que trabaja para Sahuza. Un ninja mercenario de la aldea de la niebla. Y va a tener el destino final de todo ninja. Un destino medio romántico. Un destino bastante melodramático. Que nos hace pensar. Y le hizo pensar al propio Naruto en cómo es la vida de los ninjas. Ah. Pobre Haku. Y después. Ah. Por qué decía eso. Mira. No. Bueno. 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 Esta carta se robó tu corazón. La carta está buenísima. Mira el efecto. Mira todo. Esas son las lanzas de hielo de muerte segura. La técnica especial de la pobre Haku. Pobre Haku. Es una carta de tipo tierra. Ninjutsu 3. Teijutsu 8. Y Gensutsu 10. Haku solo quería familia. Solo quería amor. Solamente quería que Sahuza triunfara. Pero bueno. Muy buena carta. En serio. Ya. Creo que se volvió la carta más copada de esta tanda. Nos encontramos a Gara y Temari. Los dos hermanazos de la arena. Tipo fuego. Con Ninjutsu 7. Teijutsu 6. Y Gensutsu 2. Una carta team up. Bastante copado. Seguido por el resto de la familia. Claro que sí. Kankuro con Temari. Ahí tenemos los tres juntitos. Los tres hermanazos juntos. Ja ja. Pero bueno. Kankuro. Es una carta. A ver. Esta carta es de tipo agua. Con Ninjutsu 2. Teijutsu 4. Y Gensutsu 7. No es tan poderosa. Pero está bueno tener a todo el party. A los tres grandes de la aldea de la arena. Pero sí. La carta de Haku acá con su técnica mortal. Es buenísima. Es buenísima. Vamos a ver entonces que. En esta ocasión. Bebimos una bebida que no es tan copada. Pero no sé. Conseguimos cartas muy buenas. Muy buenas de la última colección. Ahí tenemos a Hinata casada. Al Naruto casado. A Boruto. Todo ahí. Gensutsu 7. Y Boruto peleando. Peleando con de todo. Y Orochimaru siendo papá. Hihi. Nos vamos a recibir. Esperamos que esto te haya divertido. De hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Siempre y cuando. Todavía hayan figuritas del mundial. Siempre. Arre. No. Eso. Eso no rima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!